¿De dónde surge la necesidad de tener un sitio propio? ¿Qué tipo de libertades da el blog que otros medios no te dan? Casi nada de todo esto que yo escribo acá lo podría poner en otros medios. Por el lenguaje y porque, bueno, tiene más soltura. El blog te deja decir cosas que... O sea que en otros medios no, porque te tenés que sujetar a otras formas. Ni tenés que luchar contra ningún fantasma, por ejemplo, el de la objetividad. Todo el mundo sabe que la pretensión de objetividad en el blog ni siquiera se discute. Esto es una opinión, es una sensación personal. O sea, no hay nada que pueda ser ahí, digamos, discutido desde el punto de vista de si es objetivo o no lo es. Todas esas formas que hay que guardar a veces en el periodismo más tradicional. Y uno, ¿cómo hace para tener confianza en lo que lee? ¿Si es veraz o no es veraz? En general, no es mucho peor la información adquirida a través de internet que a través de otros medios. Pero es un riesgo. Es un riesgo que todavía está abierto y es una posibilidad cierta de que vos tomes por buena información que no lo es. Podés terminar fácilmente creyendo que Hitler vive en Mariloche, que las Torres Gemelas no cayeron. Eso está en internet. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. El martes 12 de mayo de 2009, el diario deportivo Olé publicó en su tapa esta noticia, luego del partido de River del domingo. Y en la nota contaba que esta polémica bandera que había aparecido en la tribuna se había sacado antes de que comenzara el evento. El mismo día, media mañana, un sitio web aclaraba la situación. La bandera no había existido. Y quedó en evidencia que la fuente que utilizó Olé para construir la noticia no había sido verificada. Y que, por lo tanto, era una ficción. La noticia de Minuto 1 citaba el testimonio del autor de la broma que puso en jaque al periódico deportivo más reconocido. El propio autor lo explica en Taringa.net. Ayer, después de conseguir unas imágenes de La Última Palabra, un programa de Fox Sports, que mostraban la mayoría de las banderas que se colgaron en el monumental, me tomé el trabajo de modificar con el Photoshop la que decía la peor defensa de la historia. Y hacer una que diga la peor dirigencia de la historia. Posteriormente puse la foto en un foro de River. Y ahora entro a la página de Olé y me encuentro con esto. La verdad no lo puedo creer. Entré a Olé para ver las noticias y me encontré con mi foto. Inmediatamente, Olé admitió el error y aparecieron las disculpas en la página web. Más tarde, utilizó el mismo recurso de modificar la bandera para ironizar sobre el error y reforzó las disculpas. Verificar las fuentes es parte del trabajo, no una excepción. Televisión por Internet, PTS. Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué lugar para tener televisión? Y es lo que tenemos. Es un sótano. Es un sótano. Este es el estudio. ¿Lo innovador es qué? Transmiten por Internet. Transmitimos por Internet. Aprovechamos que con la utilización de un recurso que no es caro, sino que es bastante barato para poder transmitir nuestras ideas y poder hacer un periodismo absolutamente distinto al que estamos acostumbrados. Por eso, ustedes dan otra información, es otra mirada, otra agenda. Es otra mirada, pero no es otro relato, sino que es el relato. Acá hay una cosa que se esconde. Uno de los lemas de nuestro canal es lo que te ocultan otros medios. Nosotros mostramos la realidad, no la tergiversamos. Vos la tenés que tergiversar si vos tenés un problema de clase que te impide, justamente, si vos tenés que ir en contra de tus propios intereses, como es el caso de todas las empresas. El otro día estaba enviando un programa por TN, Auspicia Craft Foods. ¿Cómo ese programa va a hablar a favor de los trabajadores? O como mínimo, no sé, a favor o en contra. Como mínimo, permitir que los trabajadores se puedan expresar y no presentar la lucha de los trabajadores como caos en la ciudad. Ninguno va a ir en contra de sus intereses y todas viven de los anunciantes. ¿Ustedes tienen anunciantes? No tenemos anunciantes. ¿Quieren ser un canal masivo por Internet? Desde ya. Y si pudiésemos tener un canal, no somos alternativistas por vocación. Si tenemos que utilizar un medio por ahora alternativo, pero cada vez más masivo, es por obligación. Yo creo que tienen que surgir nuevas vías de comunicación. Están saliendo nuevas vías de comunicación, nuevas vías de conexión entre la gente. Por eso a mí me parece que estamos en esta época, es más, yo me siento más cómoda hablando de comunicación que de periodismo. Porque seguir hablando de periodismo es seguir hablando de periodistas. Y a mí me parece que los periodistas hasta ahora venimos haciendo un trabajo que es necesario que lo haga mucha más gente, que no necesariamente sea periodista. Y que es dar a conocer, soltar información, hacerla circular y que gran parte de nuestras libertades están en manos de esa cantidad de gente anónima que se toma en serio la tarea de la información. La información no les pertenece a los periodistas, ese es otro mito que también tenemos. La información pública le pertenece a la sociedad. Es la sociedad la que tiene que defenderse informativamente. Entonces, me parece buenísimo que haya mucha más gente que los periodistas haciendo circular información. El jueves 11 de marzo de 2004, estallan 10 bombas en la red ferroviaria de Madrid, que provocan la muerte de 191 personas y más de 1.500 heridos. Fue el mayor atentado terrorista en la historia de España. Madrid ha sufrido este jueves el atentado terrorista más grave y sangriento de la historia de España. Dos de los trenes explotaron en la estación de Atocha, uno en los andenes y el otro a la entrada frente a la calle Telles. Desde la mañana, todas las fuentes del gobierno de José María Aznar, el canciller, el ministro del Interior y su vocero, le adjudican inmediatamente el atentado al grupo separatista vasco ETA. El diario El País publica una edición especial y titula Matanza de ETA en Madrid, corroborando la versión oficial. En España faltaban solo tres días para las elecciones presidenciales. Esa misma tarde, un vocero vinculado al grupo ETA niega la autoría del hecho y sugiere que por las características del atentado, pudo haber sido una célula terrorista islámica, en respuesta al apoyo que Aznar le otorgó a Bush para su intervención militar en Irak. Ante las versiones cruzadas, la sociedad se pregunta quién ha sido y empiezan los reclamos al gobierno y a los medios de comunicación. Es ahí donde la web y la tecnología digital se transforman en protagonistas. Ante el vacío de información y la inminencia de las elecciones presidenciales, la población no se queda con los brazos cruzados. La televisión está manipulada, los medios de comunicación están manipulados. El sábado 13 de marzo, se produce un aluvión de correos electrónicos y mensajes de texto con la siguiente convocatoria. Hoy, 13M, a las 18 horas, sede Partido Popular. Calle Génova 13. Sin partidos. Pásalo. A las pocas horas, 5.000 personas invaden las calles en torno al lugar. El mismo fenómeno se repite en todas las grandes ciudades de España, donde las calles aparecen colapsadas por multitudes que se habían comunicado vía internet y por teléfonos móviles en repudio a la manipulación y la falta de transparencia de los medios y del gobierno. Finalmente, las pruebas del grupo terrorista islámico son evidentes y Al-Qaeda reconoce la autoría de los hechos. El domingo 14 de marzo, el presidente en función y electo, José María Aznar, pierde las elecciones ampliamente. Desde un punto de vista comunicativo, el atentado puso en crisis la credibilidad de los medios convencionales y la táctica de comunicación virtual alternativa tuvo efectos contundentes. Esto es lo que sería la sala de estudio. Claro, ahí está, cámara 1. Cámara 1, cámara 2 y ahí aire. ¿Y se transmite en vivo y se sube en vivo? Sale en vivo, pero quien ve TVPT se lo puede ver en vivo o al rato ya está colgado. ¿Y hoy qué temas van a tocar en el programa? En forma excluyente vamos a tocar un tema que hoy es causa nacional, que es la lucha de las trabajadoras y trabajadores de Kraft Foods, de la ex-Terra Uzi. ¿El programa va a salir por acá a partir de las 9? El programa va a salir por acá a partir de las 9. Esto, al ser de una tecnología nueva y muy poco experimentada, nosotros, a diferencia de una redacción de un diario en donde uno escribe y después otro diagrama y después hay otras terceras personas que son las que imprimen, que son los compañeros gráficos y después están los distribuidores, nosotros hacemos todo el proceso. O sea, yo entro desde mi casa y ahora voy a ver esto. Esto lo podés ver acá, en Tokio, en París, en cualquier lado. Vos prendés, pones www.tvptc.tv y estás viendo esto. Y en 10 minutos es el programa en vivo. En 10 minutos sale el programa en vivo. Estamos atrasados 4 minutos por algunos problemas técnicos. Está preparándose Paula. Hola Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, y hoy salís con una denuncia especial. Al cambiar el eje, también se cuentan cosas que no están contadas en los medios, como justamente, digamos, que el problema de la lucha en Kraft, lejos de ser un problema de caos urbano o de cortes en la Panamericana, es un problema de ataque a condiciones de trabajo, a tiempos de trabajo, y que por eso genera la resistencia que genera en la fábrica. Los cambios tecnológicos e informáticos en el mundo se aceleraron con la aparición de Internet y la web. Nos dieron la posibilidad de alcanzar infinitos y diversos contenidos periodísticos. ¿Ustedes hacen periodismo? Sí. Yo creo que nosotros tratamos de mostrar la verdad, y particularmente la verdad de la única clase productora en la Argentina y en el mundo que es la clase trabajadora. Devolviéndonos un democrático poder propio. Pero no todos tienen el acceso a una conexión gratuita de Internet. Y por lo tanto, a esta democrática posibilidad de informar e informarse. La brecha digital es más espantosa que la brecha de ingresos. Es un mecanismo igualador dentro de aquellos que comparten las posibilidades de acceso. Pero si te quedás afuera, te dispara Júpiter. Internet refuerza en buena medida cierta tendencia que tenemos como grupos sociales a ser endogámicos. Entonces, una Internet tiende a configurar comunidades virtuales muy autorreferenciales y poco abiertas a lo diferente. Entonces, cualquier opinión que sea diferente en general es rechazada, reyectada, digamos, por parte de los usuarios de esa comunidad como una opinión no válida. Yo creo que Internet acá abre un gran signo de interrogación. No está visto que Internet permita relacionarnos entre distintos. En general, Internet permite y facilita el relacionarnos entre parecidos. Esto que acabás de ver es solo un programa de televisión. Una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no la única. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y opiniones, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!